Me llamo Alessandro Gorla y trabajo también por un despacho muy importante en Milán de design management que es el despacho del maestro Gino Finizio. El diseñador solo ya no existe, ahora el diseño es un trabajo de equipo y para trabajar en un equipo se necesita conocer todas las partes de las empresas. Cada diseñador debe un poco pensar como un empresario y un empresario debe pensar como un diseñador. Los dos deben conocer el trabajo de la otra persona. El design manager es lo que ayuda a hacer esto y poner clases y tener clases de negocios juntos con clases de diseño es realmente la metodología que se necesita en este momento para desarrollar nuevos diseñadores. Pensar a una carrera que va a poner juntos clases de negocio y de diseño es realmente la fórmula la fórmula que puede ganar en este momento y porque también los profes deben trabajar en equipo así que se puede dejar en la mente de los alumnos una mentalidad de trabajo de equipo, una mentalidad ganadora.